ahhh volví a hacer un video voy a cortar el pelo se quedó pelado muy pelado casi pelado miren miren el ojito lo había llevado mucho por ahí le miraron mucho el ojo o sea que se lo mataron en la mentira ¡Dalia! ¿qué dijo? le voy a matar todo el ojo no le entendí ¿qué dijiste? voy a matar todo el ojo voy a matar todo el ojo voy a matar todo el ojo no le entendí y creo que mañana subí un video de Maika porque no subí un video de Maika hace mucho hasta aquí el video